Nunca me va 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 Felicidades, felicidades a la quisiera Anjero que sí En este momentito vamos a pedirles a los niños que se sienten por favor que vamos a empezar la presentación de esta noche tan bonita, tan especial, carlos y si para Londra, Sainz y Esteban Miranda vamos al lugar de aplausos ¿Nos oyen los aplausos? En este momentito presentamos Andrea Ángeles y Eric Chávez Un aplauso para los niños de esta noche Aplausos, aplausos En este momentito presentamos a Barbara Fernández y Carlos Barrón Aplausos para ellos de esta noche Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos Aplausos, aplausos Aplausos Aplausos, aplausos Aplausos Aplausos, aplausos 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 Un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar No es que este tiempo de paz, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Un tiempo de paz, tiempo para viajar, por encima del sol y debajo del mar Sin saber, sin querer, no dejo llegar, no es tiempo de verdad Tiempo de paz, tiempo para abrazar, por encima del sol que prefieres hacerla girar Y no darse un venta, como un huracán, que estén en el mismo lugar Y no darse un tiempo de paz, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar No es que este tiempo de paz, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Y vamos a darles un poco de amor sobre el gran ánimo de noche Un aplauso No es que este tiempo de paz, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Y no es que este tiempo de paz, un, dos, tres, uno termine jamás Pueblos Macos Es que este время es un, dos, tres, un, dos, tres Por encima del sol, tres, un, tres, tres, todo Y no es que este tiempo de ser, doy un, dos, tres Y el tiempo para ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡La presencia de Faustino! ¡Faustino Magdonado va a pasar adelante por favor! Un aplauso, un aplauso Y en ese momentito la presencia de Choque San Maldonado Choque San Maldonado a pasar adelante esa noche Recibimos un aplauso 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El mundo de mi tierra, que a mí me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Mi gusta vivir bien, seguro que tal vez Yo pueda darme acto de valor Me ofendes con amor y con mucho calor Porque nunca llegaste a mi miembro No va a pasar, mi pobre corazón Estás jugando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiénelo Me diles a tu mamá, me queraba lamentar de ti Cuando me visita por la concha de ti Si quieres que merda así, te vuelvo a convencer para que tú me quieras con tu sol te embrago como ramas no fijas sin portada no tengo más motivo que tu amor las vidas que te digan es que no te lo esperas solo a ser te entrega con tu sol con la paz mi pobre corazón te estás pegando con tu sentimiento si quieres con lo más ¡Suscríbete al canal! 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 Come on, cha-cha now y'all. Turn it out. To the left. Take it back now y'all. Five hops this time. Right foot, left up. Left foot, left up. Right foot again. Left foot again. Right foot, left up. Left foot, left up. Freeze. Everybody clap your hands. Come on, y'all. Check it out, y'all. How low can it go? Can it go down low? All the way to the front? How low can it go? Can it bring it to the top? Like it never, never stop? Can it bring it to the top? What? Right foot now. Left foot now, y'all. Cha-cha real smooth. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Reverse. Reverse. Slide to the left. Slide to the right. Reverse, reverse. Reverse, reverse. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. Two hop, two hop. Two hop, two hop. Right foot, let's go. Right foot, let's go. Two hop, two hop. Zie-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!